Voy a la número 3 Metemos ahí la de rojo Entonces aquí tenemos que tener 3, 3, 3, 2, 1 3, 2, 1, 3 Y aquí van a ser 4 Entonces Aquí va de verde Bueno en este caso En la página Que les he mostrado Siempre que es la cual yo estoy aprendiendo Ahí lo he puesto en verde Lo que pasa es que como La ¿Cómo es que se llama? La parte donde haces tú Los patrones pues va De color blanco Entonces ahí tengo que escoger Otro color para que vea yo Cómo es que estoy haciendo las cosas ¿Verdad? Si no pues no me va a quedar Aquí ya toca de Oh dear God Aquí ya toca de rojo Miré nada más No me va a quedar 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 tratando de deshacer un nudo y ahí hice otro y luego ya tan sedatona que estoy es bien difícil para mi que pueda yo desatar estos nudos a ver si me va a hacer aquí el sabor vamos a ver parece que si va a querer si quiso que bueno porque si no el video se me va a hacer larguísimo ahí saltando nudos y no queremos eso aquí va todavía de rojo vamos a dar la vuelta aquí va todavía de blanco aquí va de rojo he empezado a hacer este video espero que me vaya a quedar bien porque si no no me voy a sentir muy contenta que digamos vamos a ver he agarrado dos cámaras otra vez espero que pueda terminar esta vez bien el patrón aquí voy a evitar de blanco aquí va de rojo ahora de blanco o de color que ustedes estén usando y así ahora de rojo vamos a ver aquí voy a invitar la de blanco vamos a ver Y ya está. Y ya está apuntada. Sí, ahí sí va. Espero que no se me vuelva a olvidar. Miren nada más cómo es que se hacen estos nudos bien fácil. Damos la vuelta. Miren nada más cómo es que se hacen estos nudos bien. Aquí voy a meter uno de blanco. Miren nada más el blanco. Miren nada más. Aquí va de rojo. Aquí va de blanco. Aquí va de rojo. Blanco. 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 Damos la vuelta. Blanco. Blanco. Blanco.